La Voz de Córdoba Lo hacemos además proponiendo un tema que no está exento de polémica ni mucho menos, aunque hablaremos a lo largo del podcast de hoy de si esa polémica va a durar más o menos. Algunas voces apuntan a que esto va a estar desactivado en unos meses, otros entienden que no, que es un tema tremendamente grave y que puede incluso suponer el principio del fin del gobierno de Pedro Sánchez. Hay algunas personas que opinan lo siguiente, están adivinando, pueden adivinar ya, que vamos a hablar de los recientes indultos a los secesionistas condenados y encarcelados. Y es el tema que proponemos y que además vamos a tener la fortuna de comentar con miembros del CLA, del Círculo Liberal de Andalucía, que más o menos una vez al mes se acercan para compartir con la voz opiniones y puntos de vista que nos parecen ciertamente interesantes. Así que vamos a pasar a saludar a miembros del Círculo Liberal de Andalucía, que hoy nos acompaña, que están entre otros, Álvaro Valverde, que es abogado, es letrado. Álvaro, muy buenas, bienvenido, muchas gracias. Y que es la primera vez que participa en un podcast, cosa que, bueno, nos alegra, estás perdiendo la virginidad. Acércate un poquito más al micrófono, es lo que yo te sugiero, porque sea podcast o sea radio, el micrófono es fundamental. Bueno, esto desde el punto de vista jurídico no deja de ser un tema ciertamente apasionante, entiendo yo, ¿no? Sin duda, sin duda, muy, muy, muy controvertido. Muy controvertido y además yo soy de los que opinan, como bien has apuntado, que esto va a traer mucha cola y supongo y espero que consecuencias muy negativas para el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Pero es lo que esperas o es lo que ves? No, es lo que espero desde el punto de vista jurídico, exclusivamente desde el punto de vista jurídico, no entro en el tema político. Es un asunto muy controvertido, si quiere entramos ahora o entramos ahora. Sí, ahora vamos a hacer un pequeño apunte. Y lo explico. Muy bien. Bueno, pues nos alegra tener, bueno, no es el único letrado que tenemos, tenemos otro letrado que es Antonio Prieto Maedero y que es el director gerente de la Voz de Córdoba y que hoy quería estar con nosotros porque además este es un tema apasionante. Este es un tema que requiere reflexión, palabras y puntos de vista. Si no distantes y hemos intentado, por cierto, invitar a un socialista de carné que ha declinado la invitación. No queríamos hacer hoy un programa político, me refiero con políticos, al único político que habíamos invitado es un socialista que no ha querido estar porque lo que sí es sorprendente es que también la mayoría de los socialistas, Antonio, ahora se apuntan al relato que está vendiendo su presidente, que es Pedro Sánchez, cuando hace meses era todo lo contrario. A ver, viene muy bien el formato de invitados que ha decidido hoy porque va, vamos, salvo que está hablando, porque son dos juristas y además dos juristas liberales y no… Bueno, un jurista y un ingeniero, pero… Ah, perdón. Pero tiene mucho que decidir. Pero no vinculados a ningún partido político, sino militantes, ¿no? Entonces, esto tiene dos planos. El jurídico, y bueno, yo creo que ya ha apuntado, pero bueno, que tiene su análisis, que además es bueno que el análisis sea riguroso, ¿eh? Y luego tiene un plano, que es el político. Y el plano político, a su vez, tiene dos perspectivas de verlo, ¿no? El corto plazo partidista y el medio plazo o el largo plazo de la política como la forma de que el ser humano supera la barbarie para organizarse en sociedad, ¿no? Y a partir de ahí de la mejor forma posible, ¿no? Y también eso habrá que verlo en esa doble perspectiva, seguramente. Si lo vemos en la corto plazista, partidista, pues puede ser lo que tú apuntas. Es decir, que esto al final, si lo hace el de mi partido, pues no veo bien. Si lo hace el del partido contrario, lo veo fatal. Y ya está, y de ahí no me muevo. Pero sí, si lo analizas con más profundidad, si entramos un poco en eso, en que, bueno, es lo que supone esto, para una sociedad con problemas que necesita superar esos problemas y que necesita superar esos problemas, pues con los caminos que la propia sociedad se ha dotado para superar sus carencias, que es el Estado de Derecho, pues la cosa empieza ya a ser mucho más preocupante. Bueno, pues como decimos, no es jurista, pero sí es ingeniero agrónomo, aunque realmente trabaja profesionalmente en el mundo del marketing y de las ventas. Hay mucho de ingeniería, que no agrónoma, en todo esto, José Miñarro, buenas tardes y bienvenido, sino ingeniería social, porque esto forma parte también de un plan que muchos ven y que alertan sobre el mismo, que es el desmantelamiento del denominado régimen del 78, ¿no? Y para conseguir eso hay que convencer a la población mediante determinadas herramientas de ingeniería social y sobre todo de utilización de determinados relatos que están calando y que van calando. Conviene recordar que no solo es importante hablar ahora del problema que pueden suponer y del escándalo que para mucha gente supone el tema de los indultos, sino que en pocos meses de legislatura hemos asistido a una ley CLA importante, a una aprobación de la ley de la eutanasia, a una ley de desmantelamiento de los piquetes. Quiero decir que el proceso se está cumpliendo, esa agenda de alguna forma se está realizando, ¿no, José? Sí, el proceso está avanzando de forma muy rápida, son muchos los cambios, son muy rápidos, pero lo que tiene que ver quién propone esos cambios es si realmente se corresponden con los valores de su propia marca. Yo lo enfoco desde ese punto de vista y, bueno, al Partido Socialista en sus marcas se les presuponen unos valores, unos ejes estratégicos y ellos tienen que valorar si cumplen o no cumplen las expectativas de su votante, porque al final puede acabar jugándole una mala pasada y que se desmotive y se desmovilice su electorado. Por si a alguien le suena, lo digo porque ha comentado antes Antonio Prieto que este no es un análisis político, pero eso no significa que alguno de los que están aquí o estamos aquí hayamos tenido el paso por política y José hasta hace algún tiempo ha estado militando Ciudadanos, ya no es así. No, ya hace tiempo que no. No es el caso. ¿Tú también eres uno de los desencantados? Completamente, sí, sí. Yo me sentí atraído por un proyecto liberal de centro-izquierda y, bueno, al final para mí un partido de centro considero que el eje principal de su marca en este caso debe ser el diálogo, el diálogo con D mayúscula, y en el momento en que un partido se presenta a unas elecciones poniendo vetos de diálogo, pues queda anulado su valor de centro. Claro. Cuidado con el diálogo, que es el eje principal del relato que ahora se nos está vendiendo, ¿no?, con este tema. Otra cosa es llegar a acuerdos, pero presentarse a unas elecciones como hizo Ciudadanos en su día, diciendo que nos iba a sentar a negociar con uno o con otro, pues eso anula su capacidad de centro. Bueno, este es un pequeño apunte que queríamos hacer antes de seguir. Hay que recordar que el derecho de gracia que supone el indulto nace o emana de una ley de 1870, en concreto de la ley 18 de junio de 1870, y que a lo largo de la historia reciente de la democracia española son diversos los indultos que se han dado, que se han otorgado. En el periodo de Felipe González, Felipe González otorgó 5.944 indultos entre 1982 y 1996. Algunos de los más sonados fue el de Juan Gorma Echea, que supongo que es lo que estamos aquí y recordamos, la figura del que fue presidente cántabro del Partido Popular, bueno, de Alianza Popular en su momento, o incluso el de Alfonso Armada, que fue general, bueno, general en cabecillas del 23F. Además de Jesús Gil. Curiosamente, Jesús Gil lo indultaron dos veces. Una fue Francisco Franco y otra fue Felipe González. O sea, ese récord, de alguna forma, lo tuvo Jesús Gil. José María Aznar ha sido el presidente que más indultos ha otorgado. 5.948 entre 1996 y 2004. 10 de los 12 condenados por el secuestro de Segundo Mareí en 1983 fue posiblemente alguno de los más sonados indultados. Entre ellos estaba el que fue ministro de Interior con el Partido Socialista, José Barrio Nuevo, o secretario de Estado, el secretario de Estado de Interior, Rafael Vera. Pero también hubo condenados por el caso Filesa, porque aquí hablamos de la trama Gürtel ahora, pero parece que, bueno, que la corrupción ha empezado con la trama Gürtel, ¿no? En España ha habido muchas más cosas y entre ellas, en su momento hubo un sonadísimo caso Filesa, también hubo... Sobre todo, es decir, en ese caso sí que hubo condena de un partido político de la corrupción. En ese caso, no en otros casos. Efectivamente. En ese sí. Y, bueno, también hubo indultados por parte de José María Aznar como presidente de Gobierno, o del Consejo de Ministros de ese momento, con José María Aznar, como decimos en el periodo entre 1996 y 2004, 5.948 indultos. José Luis Rodríguez Zapatero también ha indultado a 3.381 condenados entre 2004 y 2011. En 2009, indultó a José Antonio de la Hoz, condenado por colaborar con ETA en el secuestro del industrial Andrés Gutiérrez Blanco. Y Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, no tantos, han sido 898 indultos entre 2011 y 2018. Los más polémicos fueron dos comandantes que fueron condenados por el caso Jack 42, que, aquellos que no lo recuerden, fue un accidente aéreo en el que murieron 62 militares en el año 2003. Bien, pues, dos comandantes que estaban condenados por falsear los datos de algunas de las víctimas fueron, entre otros, indultados por Mariano Rajoy. Y, de momento, Pedro Sánchez lleva 70 indultos. Pues, quiero decir con esto que la figura del indulto no es una figura nueva, es una figura que se ha venido utilizando desde, bueno, desde 1870, en este caso, que se promulga esa ley. Y, hombre, un dato importante de los indultos más sonados o más polémicos en los años de la democracia es que se han producido a políticos condenados. Esto también es un dato a tener en cuenta, ¿no? Indudable, indudable, porque ya ha levantado una sombra de sospecha indudable, indudable. Y quisiera un poco hacer, pues, ya lo que acabas de mencionar sobre la relación de indultos masivos que han conseguido todos los presidentes del Gobierno, es que se produjo un punto de inflexión en una sentencia del Tribunal Supremo del 20 de noviembre de 2013 en la que marcó, digo, un antes y un después, en el sentido de que hasta ese momento los indultos se entendían que era una prerrogativa del Gobierno y que se concedían sin más, no tenían por qué motivarlos y no se discutían. Era una prerrogativa y nada más. Pero desde ese punto, desde esa sentencia, el magistrado Rafael Fernández Valverde, de actuar bocado del Consejo General del Poder Judicial, marcó, como digo, una doctrina que es la que se ha utilizado a partir de este momento. Y es que, aplicando en la literalidad de la ley, de la ley del indulto, afirma que tienen que ser concedidos por razones de justicia, equidad o utilidad pública. Y es muy importante estos tres aspectos que he citado. O razones de justicia, o razones de equidad, o razones de utilidad pública. Es decir, que el Gobierno tiene que, efectivamente, lo aprueba en un decreto motivado, el Consejo de Ministros, y ese decreto es susceptible de ser revisado, recurrido, y revisado por, en este caso, la Sala Tercero del Tribunal Supremo, que es la de los Constituyos Administrativos, y tiene que examinarlo y, efectivamente, comprobar que esa motivación es coherente, es racional, es motivada, es conveniente, en base a uno de esos tres aspectos que he citado. Bueno, no cabe decir por utilidad pública y no se examina, no. Tiene que ser, repito, no puede ser ilógica, no puede ser absurda. Entonces, por ejemplo, y esa sentencia fue precisamente relativa, me acuerdo, un caso de un kamikaze. Si fue de 2013, quiero pensar que fue de Mario Garajoy, que era el presidente del Gobierno en aquella época, y la revocó, y revocó el indulto. El presidente no vio que hubiera ahí ninguna de esas tres razones que ha apuntado. Por eso digo que es muy importante este aspecto. Por eso digo, siquiera, al hilo de esto ya avanzo, por eso digo que estos indultos que ha concedido el Gobierno ahora mismo, además también ya ha apuntado este magistrado en la sentencia, que los indultos son individuales y excepcionales. Repito, individuales y excepcionales. Y aquí se ha dado el caso y se ha dado a siete personas. Sí, ha sido grupal. A grupal, efectivamente, aunque han redactado uno por cada uno, pero vamos, todos prácticamente calcados por el mismo motivo, pero ha sido grupal. Eso es un aspecto ya que levanta un poco de duda, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y lo han basado en utilidad pública. Fijaros, utilidad pública, ¿dónde está la utilidad pública? Imaginaros, yo imagino que cuando ahora, ya hoy he leído que Ciudadanos ya presentó el primer recurso y lo ha metido a trámite supremo. Vox también lo va a presentar. El PP también está preparándolo. Creo que una sociedad civil catalana también va a presentarlo. Imaginaros cuando lleguen todos estos recursos a la Sala Tercera Tribuna Suprema y analice la utilidad pública de estos indultos. ¿Dónde está? Yo no la veo. Yo, por más que no lo vea, no la veo. ¿Qué utilidad pública hay? O sea, para la sociedad en general, que estos señores salgan de prisión. ¿Qué beneficio puede tener la sociedad por eso? En base a una supuesta concordia, reencuentro, todas estas palabras que dice Sánchez, ¿dónde está? Pero si ya están diciendo, en ningún momento han mostrado con arrepentimiento alguno, es más, están amenazando con volverlo a hacer, ¿dónde está? Yo, por actualmente, no lo veo. Por eso digo que tiene poco recorrido. Pero vamos con la utilidad pública, porque esto, una vez más, es otro ejercicio de manipulación de los muchos a los que asistimos, hay que decirlo así, de manipulación. ¿Pero por qué? Porque ya cualquier persona que se oponga a estos indultos, o que no los considere enseguida, es tachada, cuando menos ya, de crispar, de querer la crispación y de querer el alboroto y de querer la confrontación, que es una palabra que también se utiliza mucho. Y la utilidad pública, Antonio y José, viene por ahí, ¿no? O sea, el gobierno está empleando, además, una gran cadena de altavoces públicos y de medios de comunicación para vender este relato. La utilidad pública es que cualquiera quien esté a favor de estos indultos está a favor de la confrontación. Cuidado, porque ya también ganó en su momento y durante generaciones un relato en Cataluña como tierra sometida, cuando realmente, bueno, pues eso no ha sido así. Pero hay ya incluso generaciones de catalanes jóvenes que creen haber nacido en una tierra sometida al Estado español. Lamentablemente, esto ha funcionado y funciona. Hace mucho tiempo que el relato lo perdieron los constitucionalistas. No ha habido una construcción de un relato alternativo al que sí se ha ido construyendo en Cataluña por parte de los separatistas. En el caso concreto, los separatistas catalanes, pensad que bajo el mismo relato, y vamos a darle muchas vueltas a ese término, están desde la extrema izquierda radical y antisistema de la CUP o la parte más de derecha, incluso de derecha con tonos, de extrema derecha con tonos bastante xenófobos, como puede ser Torra y parte de lo que es ahora mismo Junper de Cataluña. Pero ahí están todos, bajo el mismo relato. Bajo el mismo relato. Sin embargo, si nos vamos a la parte constitucionalista, ni hay relato individual, ni hay relato, y mucho menos relato colectivo. El relato individual, bueno, no sé, ningún partido político se ha dedicado, ni mucho menos cuando se ha gobernado, es decir, el Partido Popular cuando gobernó con Rajoy, una de las carencias que yo creo que tuvo fue que no construyó, que no propició un relato político, político social para contrarrestar ese relato de sedición y de sedición. Bien, solo se utilizó, en palabras de Soraya, la ley, la ley, la ley, no, aparte de la ley, pero la ley es una herramienta. Es decir, estamos juntos y vivimos en comunidad porque tenemos unos principios y una razón de ser. Y eso, primero hay que decirlo, y después con la herramienta, que es el Estado de Derecho, aplicarlo. Pues bien, ni hay un relato colectivo, sino incluso, bueno, con muchísimas diferencias. Entonces, esa es la primera jugada, es decir, no la primera jugada, sino la, bueno, sí, es una de las grandes jugadas del separatismo y es una de las grandes carencias del constitucionismo, que no somos capaces de armar un relato. Y cuando se ha intentado armar el relato, como se intentó con las concentraciones de Colón, que son solo eso, son solo, bueno, pues, toda la fuerza mediática y social que hoy están parando o están jugando con los que quieren ir contra ese relato, pues lo machacan. Y se dicen barbaridades, y se dicen barbaridades. Pues ya digo, nadie se escandaliza, en determinados medios de comunicación y en determinados organizaciones sociales, de que se hagan una foto bildu, una organización que tiene detrás de sí años de pena, de pena y de mucha zozobra de la sociedad española con el PSOE. Nadie se escandaliza, bueno, ya ese relato está comprado, pero que un partido conservador de derechas, como vos, que es un partido conservador de derechas, un partido de centro como Ciudadanos, o y un partido de centro ya con el PP, se unan por ese objetivo común, es que están levantando poco menos que a Franco. Pues no, pero no hemos sido capaces, es decir, los constitucionalistas, ni siquiera esta última vez, en donde mucho, en donde mucho, y perdón con esto, y yo creo que en este momento, es decir, por eso yo decía, que hay, aparte del tema jurídico, en donde yo creo, y lo ha ido a punto de Álvaro, yo creo que se le va a parar los pies, porque gracias a esa sentencia, hay ya la obligatoriedad, de que al menos, no sea arbitrario el indulto, pero luego hay la parte política, es decir, el debate político va a tener, yo creo que dos estadios, dos fases, una primera, en donde que como consecuencia de que no, los que dependemos de la Constitución, no tenemos un relato único, vamos a perder, y seguramente nos ganen, nos ganen, y otra fase, que vendrá después, en donde la consecuencia cual será, o no la consecuencia, sino el punto de partida cual será, pues seguramente, un Estado español más dividido, más confrontado, con menos capacidad, de defender las bondades de la unidad, no en el sentido más peyorativo, no en el sentido más... Patriótico. No, pero si es que también aquí dice unidad, vamos, es que un inglés, o vamos, un francés habla de unidad, o un alemán habla de unidad, o un estadounidense habla de unidad, y eso se considera un valor, y aquí en España, como se habla de unidad, se considera casi un vicio, ¿no? Bueno, pues eso, entonces, yo creo que ese es el gran problema que tenemos ahora. José. Yo creo que si me permite, que la principal limitación que tiene eso que tú dices, de construir un relato común, es la de la capacidad y la voluntad real de unirse, porque no te puedes unir solo para una foto, y encima es ponerte a que te critiquen por la foto, hay que dar más pasos, hay que hacer cosas, la ética no se demuestra con palabras, no hay que hacer, son las acciones las que las van a determinar, tú lo has dicho, los demás se han unido todos bajo un relato separatista, pero es que los que deberían enfrentarse a ese relato no son capaces de unirse. Pero desde la pluralidad política, es decir, aquí, si tú te sientas, si el PP, vos y Ciudadanos se sientan, es que ya están juntos políticamente, y son lo mismo, y ya no tienen la propia singularidad política que cada fuerza tiene. Sin embargo, habrá que buscar el punto, o los dos puntos que les unen, y aunar fuerzas en torno a esa idea. Pero si el Gobierno, es decir, si la mayoría franca estén del Congreso, se une, sigue siendo una mayoría plural, diferenciada, y no pasa nada. Entonces, nos falta eso, es decir, yo creo que nos falta en el otro lado, es decir, ser capaces de por encima de las diferencias, que son legítimas, y además, y son ricas desde el punto de vista político, oye, aquí hay una serie de pilares, y en esos pilares tenemos que estar de acuerdo, y mantenerlo en el tiempo, mantenerlo en el tiempo. Tudar en consecuencia, y si eso implica concurrir a elecciones bajo una misma marca, pues quizá habrá que sacrificarse. Pero ese es el juego en el que ellos quieren que se entre, ¿no? Para decir, esta es la derecha radical. No, mire usted, en Colón el otro día no estaba gente de derecha radical, es decir, había gente de centro, de centro izquierda, y había votantes del PSOE, es decir, gente que sencillamente, oye, comparte una serie de valores, de un espacio común en el que quieres seguir viviendo juntos, pero como tú vayas a Colón, es que eres, no, eres de extrema derecha, y eso te lo compra un grupo mediático, y eso te lo compra, hombre, entonces, ese tema, pero falta eso, y luego, hombre, os digo más, o imagináis, hoy se está hablando de concordia, pero no sé, si aquí todo el mundo quiere la concordia, pero la concordia no puede ser, es que uno tira, y el otro cede, uno tira, ahí donde quiero, ahí donde quiero ir, después de un proceso, después de un proceso, pues seremos magnánimos, en España hemos sido ejemplares en la magnanimidad, durante años, el proceso de reconstrucción nacional, que supuso la transición española, ha sido modelo, modelo a nivel internacional, es decir, que no nos hablen, hombre, que no nos hablen los que separan, y los que digregan, de capacidad de unirnos, y de capacidad de olvidar, y de capacidad de traer concordia, por Dios, porque aquí no hay voluntad de concordia, se pregunta los catalanes que están en la otra parte, efectivamente, es que a donde vamos, yo creo que la gran derrota que se produce hoy día en España, se viene produciendo hoy día en España, es que cuando se nos vende la concordia, sí se busca la concordia, para encontrarla, para aquellos que la han roto, la han roto desde el punto de vista legal, o sea, no hay ciudadanos libres e iguales en Cataluña, ni están igualmente defendidos ante la ley, y eso además lo ha hecho, lo ha conseguido durante los años, una minoría, que ahora se ha convertido, no sé si en mayoría, pero por lo menos parejos están, y ese mensaje de concordia, está calando en la sociedad española, insisto, como si hubiera un conflicto, porque aquí el único conflicto, entre comillas, que ha habido, ha sido el denominado conflicto, mal denominado conflicto vasco, que consistía básicamente, que una banda de asesinos, asesinaba españoles, no había mayor conflicto que ese, pero qué conflicto hay en Cataluña, y ojo, y este es un medio católico, pero es que ese mensaje, también ha sido comprado, por la conferencia episcopal, cosa que uno puede entender, porque puede entender, que desde la iglesia, se busque efectivamente la concordia, pero que no la concordia, cualquier precio, y cuál es ese cualquier precio, que hay una serie de españoles, que quedan absolutamente desasistidos, ante la ley, no se le está tratando igual, desde el punto de vista jurídico, no, sin duda, perdón, porque te apele a ti, pero bueno, porque tenemos un jurista, en la mesa, sin duda, está produciendo un agravio, un agravio evidente, no, se está favoreciendo, a unos que han delinquido, flagrantemente, en Perugillo, pues yo, yo pienso, cuando he oído esto, cuando me enteré de los indultos, primero pensé, por ejemplo, el típico roba gallina, que lo han cogido, y un fragante, y ese no tiene derecho, a que lo indulten, y ese seguro, que se arrepiente, se ha arrepentido, de minutos uno, que lo cogieron, pero ese no tiene derecho, al indulto, ¿por qué? porque no tiene la posibilidad de influir en el gobierno de Pedro Sánchez, de ninguna manera, y se me contó el agravio manifiesto, están beneficiando a los que realmente... Y yendo a los pilares de la marca socialista, que es el progresismo, ¿tú crees que es progresista, ahora ponerse a modificar una ley, para beneficiar a tus socios políticos? No, no es nada, no es nada progresista, entonces, a donde yo voy, es que al final, la marca, se va ahora dando, y se va perjudicando. Mira, la ley, el Estado de Derecho, la ley y el Estado de Derecho, es el mejor arma, para luchar contra la desigualdad, la gran aspiración, de mucha gente, pero también del Partido Socialista. Sí, se supone que es uno de sus valores, la gran aspiración, la ley y el Estado de Derecho, esto es violenta, y ahora es violenta la ley del Estado de Derecho, porque, y ya entramos un poco en el tema del indulto, es decir, mire usted, usted está indultando porque quiere concordia, o usted está indultando porque necesita la aritmética electoral para seguir gobernando. Todos pensamos que es lo segundo. Claro, todos pensamos que es lo segundo, pero si pensamos todos eso, o muchos eso, y concluimos eso, entonces sí que nos metemos en un camino muchísimo más peligroso, muchísimo más peligroso, que pone ya en cuestión, vamos, que nos acerca más a Venezuela, que a Alemania, y eso sí que es lo peligroso, es decir, si yo para mantenerme en el poder, para mantenerme en el poder, esfuerzo de tal manera las instituciones y los propios recursos que me permite el Estado de Derecho, terminó cargándome el Estado de Derecho, y eso es Venezuela, y eso no es Alemania, esto no pasaría en Alemania. Pero si esto se hace a cambio de estabilidad política, ¿no estaría cometiendo el gobierno, el presidente, un error grandísimo, que es dar por hecho, que después de hacer esto, tiene unos socios fiables y estables? Porque es un error. Bueno, hoy mismo es el legítimo, desde el punto de vista jurídico, que es donde voy yo, porque, por eso digo, es decir, vale, que la política, si aquí podemos defender todos los planteamientos políticos que queramos, lo que no podemos es utilizar, de forma arbitraria y torticera, en este caso, la ocupación de un espacio de poder que tú tienes como consecuencia de la legitimidad democrática. Pero realmente eso importa... Y eso es duro, eso es duro, pero realmente, eso realmente importa la opinión pública. Cuidado, opinión pública y votantes, que seguramente van a perdonar, y han perdonado muchas de las contradicciones, y mentiras, vamos, mentiras, a la hemeroteca nos remitimos, que ha dicho Pedro Sánchez, y que ha hecho Pedro Sánchez, aquí todo se aguanta, hay gente que lo aguanta todo, ¿no? O que lo consiente todo, o que lo justifica todo. No, es que el mecanismo mental... Perdón, yo tengo mi duda, Rafael, ahora que menciona eso, precisamente, me acuerdo que hay un artículo en el periódico, a colación de eso, precisamente, no sé si recordáis, en la elección andaluza, cuando se produjo el vuelco famoso, que perdió el sol, el poder, en diciembre del 2018, si no recuerdo mal, se produjo la irrupción de Vox, que fue muy comentada, por todos los medios, ¿cómo es posible que haya irrumpido dos escaños de pronto, de la nada? Y yo, haciendo un análisis de los resultados, y concluí, que había sido, en gran medida, influencia del separatismo catalán, ¿por qué? situarlo en el contexto, fue cuando estaba en plena posición, el asunto catalán, en pleno apogeo, el desafío catalán, y luego, si leéis, si leéis la... Y en 2018 los juicios, si no me equivoco. No me acuerdo, sí, yo sé que estaba en pleno apogeo, estaba muy candente. Octubre 2017, el golpe... por eso, en 2018 sería el juicio, estaba muy candente el tema, estaba de rabiosa actualidad. Y si analizáis los resultados de Vox, de las ocho provincias andaluzas, fueron homogéneos. Y recordad, recordad que salvaba todo el mundo, intentando buscar la explicación, y muchos solo atribuían a la inmigración, que era un tema muy candente, acordaros, que era una de las banderas de Vox, y yo digo, pero la inmigración puede ser, un tema a lo mejor, en las provincias costeras, en Almería, Málaga, Cádiz, pero en Córdoba, Jaén, Sevilla, ahí no hay inmigración. Es más, me acuerdo que salieron unas noticias, que en los barrios más humildes, de los más humildes de España, en las 3.000 viviendas de Sevilla, y los pajaritos de Sevilla, habían obtenido, no sé cuántos miles de votos, Vox. Y ahí, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Es más, en Marinadera, ¿acordáis? Que sacaron 40 y tantos votos, aquí estaban buscando las puertas, muy puertas, muy puertas, muy puertas, muy puertas, ¿acordado de aquello o no? Estaban buscando democráticamente. ¿acordado o no? Entonces, claro, yo analizando todo eso, yo concluí que había influido mucho en el asunto catalán, que era un tema que le afecta mucho a los votos de la República. Y sigue influyendo, es decir, que Sánchez está gobernando, es decir, con esa vitola de megalómana, pero con un resultado electoral, tras sí, que ha sido el peor resultado electoral de un presidente de gobierno socialista en la historia de la democracia española. Es decir, que estamos hablando de eso. Usted no ha sacado 200 diputados, no, usted ha sacado 120 y está gobernando con gente que usted prometió, no te voy a decir que seguro, pero que sí prometió con los que no va a gobernar nunca. Poco a poco se irá cayendo, porque la marca no puede soportarlo todo. ¿Usted es de la opinión de que este puede ser el principio del fin de la marca Pedro Sánchez o de la marca PSOE? Yo creo que sí. Si insisten en ir contra sus electores, en no satisfacer ni ya ni a los propios, yo creo que sí se verá. O sea, tú eres de la opinión de que el hecho de los indultos o de indultar a los separatistas, a los secesionistas, sediciosos, va en contra de los intereses del electorado del PSOE, de la mayoría del electorado del PSOE. Sí, sin duda hay muchísimos que se quejaban de la inacción de Rajoy, porque había que hacer más y ahora se tragan lo que se están tragando. El proceso mental de compra es igual que el de Bogotá. Al final, lleva una maduración, pero indudablemente muchos acabarán saliéndose de... Y es lo que está apuntando Álvaro, porque el resultado de las últimas elecciones madrileñas sin ser esta probable, pero también hay muy indicativo. Es decir, PP, Vox, más los votos de Ciudadanos, que aunque no ha salido, se pueden sumar, son más votos del centro-centro-derecha en Madrid que nunca. Que nunca. Y, evidentemente, pues parte de esos votos son los que vienen del PSOE moderado. Que más la ha reconocido Ayuso, que la ha sido la que ha sido prestado. Luego, pensar una cosa. Es decir, en la última... Claro, es que también la evolución del PSOE en España, bueno, pues nos puede... Y las sensibilidades nos pueden indicar que lo que está pasando y seguramente de que... Yo lo he dicho en algún... No lo he dicho aquí públicamente, pero lo he dicho en alguna conversación privada, que a lo mejor la propia... Es decir, el propio PSOE llegado el momento buscará una... Es decir, una solución interna para recuperar... Es decir, tendría que tocar fondo para recuperar. Porque, claro, el haber mantenido el poder a cuatro le ha dado sitio, pero, suposiblemente, a la marca ha sido el principio de su fin. Es decir, si recordáis un poco, con cierta perspectiva, en los últimos años de Felipe González, y me voy a Felipe González, ya se estaba produciendo en importantes círculos del PSOE una revisión del propio modelo autonómico, pensando, ojo, estoy hablando del año 93, 94, que había que recentralizar determinadas competencias. ¿Por qué? Porque ya estábamos en Europa, es decir, la realidad política del 78 ya no era la realidad del 93. Imaginaos la realidad de ahora, en donde yo creo que tenemos que atender a Estados fuertes, en donde tenemos los sistemas de comunicación que hacen innecesario posiblemente determinar... a lo que voy. Bien, ese proceso, que además es mucho más coherente con un modelo incluso federal, porque el federalismo del PSOE históricamente ha sido un federalismo centralista, no digregador, sino centralista, ¿no? Bueno, pues, eso seguramente emergerá y puede emerger en cualquier momento. Fijaos, la cara de los líderes, el extremeño, del castellano manchego, ¿dónde me lleva? ¿dónde me lleva? El síntoma inequívoco de que internamente no cala y no... ¿dónde me lleva? Mira, aquí acaba de surgir el movimiento espada, ¿no? Que está apoyado por Sánchez, bueno, yo creo que el movimiento espada, primero, es una contestación al subsanismo que era, yo creo que era ya dañino para el PSOE, ¿no? Y yo creo que espada puede ser interesante aunque venga protegido por Sánchez o venga de la mano por Sánchez, porque nunca se sabe en política, uno sabe cómo llega, pero no sabe cómo termina. Bueno, pero, ojo, como en Andalucía, como en Andalucía se consigue una voz propia, esa voz propia tendrá peso y evidentemente esa voz propia no la tendrá el PSOE andaluz si se pliega o si se pliega a lo que está pasando. Es decir, que eso... Bueno, no se plegó en su momento. Eso le va a pasar factura. Susana no se plegó. pero claro, pero el problema es que Susana estaba por un lado pero de unas carencias y no de por otra. Pero el PSOE se puede plegar, pero sus votantes, sus afiliados, al final discuten, critican y eso va calando. Ha referido al PSOE de Felipe González. En esos mismos años había partidos socialistas muy poderosos en Europa que hoy día no pintan nada. Mira, el caso de Alemania o Italia, creo que ahí ya existen partidos socialistas pero ya son testimoniales. Eso mismo puede ocurrir aquí. si se empeñan en ir contra su propia marca, contra los valores que representa su marca, acabarán en el mismo lugar. Estamos en los minutos finales del coro de hoy. ¿Prosperará los recursos que se han presentado? ¿Prosperarán esos recursos? Yo entiendo que sí porque ya digo, la Administración tiene efectivamente para consagrar los adultos en base a esos tres criterios que he mencionado, el Gobierno en este caso tiene un amplio, digamos, abanico, digamos, tiene discrecionalidad que se llama, ¿no? Tiene un amplio espectro de motivos, de vías, de ideas que para motivar esas tres razones que he apuntado. Pero lo que no puede ser arbitrario, que está absolutamente prohibida por la Constitución, artículo 9.3. Arbitrario significa ilógico, absurdo, irracional. Por tanto, insisto, la utilidad pública que está invocando tiene que racionalizarla, convencer al Tribunal Supremo que efectivamente esa utilidad pública es racional, es coherente, es conveniente, es objetiva y ahí donde yo no lo veo. Por eso yo entiendo que tiene poco recorrido estos inductos. Vox ha sido más valiente. He dicho que va a conseguir verlos entrar en la cárcel a los ministros que han dado el indulto. No, no. Es muy de Vox esto, pero... Sí, eso es que van demasiado, no, no, yo no lo veo, yo no lo veo, lo máximo que puede llegar... Hay cierta parte de la parroquia que esto le alegra también. Ya, ya, que le gusta, yo sé, yo lo veo. ¿El Everest? ¿El Everest? Es una prevaricación no tiene. Es una prevaricación porque, insisto, el gobierno tiene discrecionalidad para concederlo, pero no puede caer la arbitrariedad si el gobierno entiende que ha sido arbitrario lo que hace es revocarlo, punto, pero no por eso va a cometer un delito de prevaricación. Sí, puede ser honorable y puede ser responsable. Para ponerle el lazo a este relato y para ponerle sobre todo el lazo a este hecho, el de los indultos, ha habido dos cosas esta semana que son reseñables. Por un lado, la bajada del IVA del recibo de la luz, que es importante, aunque sea durante un breve espacio de tiempo, y por otro, el que anunciaba hace una semana escasamente el presidente del gobierno Pedro Sánchez de liberarnos en el exterior de las mascarillas para recuperar la alegría de vivir. Quiero decir que, en concreto, con esta última medida, todo esto ocurre, además, en un contexto de pandemia y de crisis económica. Con lo cual, la verdad es que los españoles ahora mismo, si están pensando en algo, es como llegar a fin de mes y no en los indultos a los secesionistas. Hasta para eso, Sánchez ha sabido manejar los tiempos. Esto hay que reconocérselo, ¿verdad que sí? Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que también se está equivocando en el tiempo, en el momento. Lo hace con esa intención, pero le sale mal desde el punto de vista. Yo es que no veo que le haya salido mal. Sí, sí, y me explico, me explico. Recordar el año pasado en julio, cuando decretó que ya se había acabado la pandemia, que nos divirtiéramos todos, que podíamos disfrutar, ¿acordáis o no? Bueno, pues ahora ha sido decir lo de, efectivamente, lo de quitarnos las mascarillas para tapar lo de los indultos, y mira por dónde, qué casualidad, que están subiendo otra vez los contagios, otra vez la gente se está asustando, ya está todo el mundo diciendo que yo no me la quito, o sea que también se está equivocando desde mi punto de vista. Porque además, yo creo que todo el mundo está dando cuenta que lo mismo que dejó a la comunidad autónoma, el marrón de lidiar con la pandemia, cuando decía RQR que tenían instrumentos suficientes para gestionarla cuando no era verdad, ahí tenéis las cosas. Instrumentos jurídicos, ¿no? Instrumentos jurídicos, claro, para confinar a la gente porque esto lo puede hacer a través del estado de alarma, que es un estado excepcional, es lo único que permite a la administración confinar a la gente y restringir la libertad del movimiento que es un derecho constitucionalmente protegido, y como sí se demostró, acuerda la cantidad de contradictorias que ha habido de los TCJ, y RQR que sí que tenían instrumentos, mentira, era mentira, pero se lo estábamos viendo todos, o sea, dejó a la comunidad autónoma a los pies de los caballos, y ahora coge de pronto, anuncia el fin de la mascarilla sin consultarla, lo bueno lo anuncia, cuando además no estamos dando cuenta que no es el momento oportuno, y que menos que haberle dejado a la comunidad autónoma la libertad para elegir de ella en función de la situación pandémica de cada una, esa decisión, eso hubiera sido lo lógico, lo razonable y lo sensato desde el punto de vista, pero no, a esa roga la voluntad de... Yo soy de la opinión de que en dos meses esto está casi olvidado, la marca está tan resentida y... No, la marca no está resentida, pero ya te digo que si se empeñan y se hace todo en contra de los pilares estratégicos de su marca, se la acabarán cargando. Ajá, bueno, ¿en dónde se está olvidado, Antonio? Yo creo que va a haber un momento crucial, y me atrevo a utilizar ese término, que es el otoño, y que es el otoño se va a memorero con boca alejada. Es decir, si en este año, en este escenario, hay elecciones autonómicas en Andalucía y la consecuencia, es decir, el resultado de las elecciones autonómicas andaluces es, están apuntando las encuestas, que consolidan al gobierno de Centro de Hecha de la forma que sea, ¿eh? Y el PSOE de Andalucía con el recambio nuevo no toca bola, eso ya sí que es una visión navegante, ¿eh? Eso ya sí que es una visión navegante de todos los socialistas y de todos los cargos orgánicos del PSOE a nivel estatal, ¿eh? Porque si eso ocurriese, es decir, ahí ya, bueno, ellos consideraron lo que pasó en octubre del 18 como como un accidente, bueno, un accidente, el tema de bosque, bueno, un accidente, ¿no? Pero bueno, otros decían es un accidente que se lo ha ganado Susana a pulso, pero en el momento que pongamos a alguien que no sea Susana y que esto recomponemos figuras. Si eso ocurre con una figura como Espada que va a jugar desde luego a otra a otra sensibilidad muchísimo más centrista intentando atraerse el voto de Ciudadanos ocupando otro espacio pero si a pesar de eso el PSOE no toca bola y no toca bola es que no conseguí gobernar, ahí sí que se enciende la luz de roja de la marca. El granero del PSOE. Porque si eso ocurre y si eso se liga con la foto que ahora mismo nos dan muchas encuestas a nivel nacional que ya están apuntando los ciento ochenta y tantos diputados entre el PP y vos, claro, si entre el PP y vos sacan ciento ochenta diputados sin pintar un muñeco ni en Barcelona ni en las tres provincias catalanas ni en las tres provincias vascas, ¿qué resultado tienen en el resto de España? y sobre todo ¿qué resultado tiene el PSOE en el resto de España? Porque sería, es decir, si eso se diese y se está dando, te haremos las encuestas que se están publicando, le están dando al centro derecha por encima de los ciento ochenta, ciento ochenta y cinco diputados, que son muchos diputados, ¿eh? ¿Tú crees que pueda haber elecciones en octubre? Yo creo que sí, es decir, yo creo, yo creo que... que se puede dar, que se pueda, y de luego, como eso se dé, eso sí que es el aviso navegante del PSOE, de decir, oye, pues, sí, claro, sí, yo creo que la única posibilidad que haya elecciones anticipadas es que, efectivamente, se recomponga ya, se arregle la situación epidémica, aparte de Juan Manuel lo ha dicho, primero vamos a combatir la situación sanitaria y yo creo que, efectivamente, si se reconduce ya para otoño, sería factible lo que está diciendo. Bueno, queremos invitar a los lectores, usuarios de la voz a que comenten también lo que consideren oportuno respecto a este tema o a los muchos que proponemos a lo largo de cada semana o distintos temas que proponemos cada semana, comentarios que pueden dejar tanto en el canal de YouTube como en la propia plataforma Spreaker o iVox donde tenemos incluso Apple Podcast donde tenemos albergados los podcasts y, por supuesto, en la propia página del periódico. Aloro Barber de Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros, espero que no sea la última vez, esta ha sido la primera vez como miembro, en este caso del Círculo Liberal de Andalucía, al igual que José Miñaro, también muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un tremendo placer, muchas gracias por estar con nosotros y Antonio, también ha sido un placer contar contigo en esta calurosa tarde de junio apurando los últimos compases de un podcast que se va a prolongar algunos días más, algunas semanas más durante el mes de julio, pero que en agosto tomará un respiro para volver con más energías a partir del mes de septiembre. Muchas gracias también a aquellos que nos han seguido a través del canal de YouTube y tenemos que decir, y es importante decirlo, que en la asistencia técnica ha estado el gran Jesús Caparrós, que no es cualquier cosa esta asistencia técnica. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensan cada semana y hasta la próxima semana.